La Feria Internacional de San Sebastián 2023 tendrá tres tardes de toros, así lo anunció Juan José Guerrero de la empresa Taurina Fiesta Brava. La segunda contratación es un torero ya conocido por la ficción, este año estuvo aquí con nosotros presente, es Emilio de Busto, una figura de toreo española, y nada más y nada menos que ha toreado 17 corridas y ha salido 16 veces por la puerta grande en cada una de estas corridas. El tercer torero que contratamos es el torero del patio, que es nuestro máximo representante en el mundo del torreo, que es un aseque colombo. Han ido haciendo una campaña en América muy interesante, yo estuve con él en Bayona, donde resultó triunfador de la Feria del Atlántico, con muchísima fuerza, cortó cuatro orejas a una corrida con dos figuras de toreo como son Miguel Ángel, Miguel Ángel Pereira y Emilio de Busto. La cuarta contratación de la que le quiero hablar es de un torero que se siente tachirense, aunque es nacido en Madrid de España, y es Francisco Emanuel, ¿no? Y terminó siendo el triunfador de la Copa Chanel. Este triunfo dentro de la Copa Chanel le dio la posibilidad de estar acartelado con Andrés Roca Rey y Alejandro Talavante en la corrida de la Hispanidad hace apenas 72 horas, con máximo el triunfador de la corrida. La siguiente contratación, el triunfador oficial de la Feria Internacional de Sebastián de la edición 2022, que es José Garrido, acaba de quedar triunfador de la Feria del Pilar de Zaragoza, cortando obregas a una corrida muy interesante de los años que debutaba también en esa plaza. Y el último, que en este momento se encuentra contratado, que es Marcos Peña El Pino, un torero que se ganó su puesto en la oreja de oro en la corrida del día jueves de la Feria Este 2022, resultó duro de los triunfadores de la Feria de Tobar, un torero que la verdad queremos mucho. Obviamente, teniendo seis contrataciones para una única actuación, como es lógico, nos faltan contratos por cerrar, nos faltan toreros por ver, junto a la contratación de la ganadería de Rancho Grande y el Prado, para una tarde durante la Feria Internacional de Sebastián, para que demos apertura al abono y la gente ya pueda empezar a interesarse en adquirir su puesto y su boletería. Vamos a hacer el día miércoles 19 de octubre, miércoles 19 de octubre, va a ser la fecha, vamos a estar informando el sitio. Y de la ganadería, desde luego, las posibilidades que tú dices de Colombia están abiertas, los trajeros, digamos que jurídicamente o legalmente entiendo que se puede hacer, pero no tenemos unas decisiones tomadas al respecto y estamos trabajando en eso. Para mediados del mes de octubre, empezará la venta de abonos, por lo que Guerrero invitó a la colectividad y sobre todo a la afición taurómaca del Estado Táchira a adquirir sus boletos para este periplo taurino san cristobalense. Para Diario del Pueblo, reportó Fabio Hernández.